Como ha pasado el tiempo y te has sentado también Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver Para cantar palabras que no sean de papel Recordar quienes fuimos y quien queremos ser Dime por qué sin hacer nada tú te enfadas conmigo ¿En qué mano escondes ese puñal? ¿Con qué tanto me clavas si no vale pana? Dime en qué lugar del cuerpo te corro en los celos Dime en qué líos mentales andas metido ¿Cuáles son las mentiras que no te dejan ver? Como ha pasado el tiempo y te has sentado también Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver Para cantar palabras que no sean de papel Recordar quienes fuimos y quien queremos ser Mira, quien quiera que te compre, quien quiera que te aguante Una paciencia elegante es lo que hay que tener Contigo chaval, eso es lo que hay que temer Una amenaza de humo, vuela por tu cabeza Aprovecho y me esfumo, antes de que me vea En la calle está gratis, por suerte para todos El aire va a respirar Como ha pasado el tiempo y te has sentado también Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver Para cantar palabras que no sean de papel Recordar quienes fuimos y quien queremos ser Como ha pasado el tiempo y te has sentado también Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver Para cantar palabras que no sean de papel Recordar quienes fuimos y quien queremos ser Recordar quienes fuimos y quien queremos ser